hola qué tal cómo están ustedes saludos señores hay una información por ahí que ya la tiene el pitazo yo soy fiel fiel lector del pitazo es muy confiable y son muy profesionales este bueno esta noticia tiene ya varios días total del 3 de agosto 3 de agosto ahora no va a abrir tres puntos en colombia para reunificación familiar asilo político y refugiados venezolanos haitianos y cubano entonces porque tenga atento ahí es lo último en materia de inmigración y bueno como siempre yo le digo usted siempre estoy pendiente de aportar algo positivo para la comunidad venezolana siempre aportando algo tú tienes también soy un poco a qué se refiere los gobiernos de colombia y eeuu anunciaron el jueves 3 de agosto la instalación de tres centros del programa movilidad segura así se llamará por esta movilidad segura esto va a ser en soacha medellín y cal entonces los migrantes de cuba haití y venezuela pueden acudir con cita previa a tramitar sus solicitudes de refugio asilo reunificación familiar y otras vías migratorias regulares al país norteamericano señores de estado unido hace hecho con la finalidad de que se acabe la inmigración ilegal que puedas venir ilegal con tus papeles con testa de tu permiso de trabajo tus socios security puedas trabajar cierto tiempo pero en lega yo lo que te quiere acabar es con el río bravo estas personas que pierden la vida en la vida todo ese tema ya yo quedaba con ese por eso que le están dando tanta prioridad a todos estos programas que yo están analizando hoy están están iniciando con estos programas si son varios ahí hay muchos de ellos y esto es lo último por lo menos en colombia que van a ser instalados ambas administraciones llegaron a un acuerdo para desarrollar por un periodo de seis meses la fase exploratoria de la iniciativa movilidad segura esto lo agregó la cartera en un comunicado e indicó que el primero de estos puntos de movilidad segura empezó a funcionar el primero de agosto en medellín ya está funcionando en estas tres ciudades los puntos de movilidad segura estarán ubicados en las instalaciones de los puertos de atención y orientación de la agencia de las naciones unidas por para los refugiados esta es acnur y los puntos de referenciación y orientación de la organización internacional para las migraciones las encargadas de procesar las solicitudes el gobierno de colombia no intervendrá en el proceso que quiere decir esto quedado en los asuntos relacionados con las vías de migración hacia eeuu son discrecionales de ese estado sea de eeuu y dependen de sus políticas migratorias internas agregó la cancillería además este mecanismo no procesará solicitudes de ciudadanos colombianos sino que ambas partes acordaron que trabajarán para expandir las vías regulares para que los ciudadanos colombianos viajen estudien viven y trabajen en eeuu pero qué beneficio no asimismo anunciaron que en septiembre se reactivará el grupo de asuntos consulares colombia eeuu mecanismo binacional creado en 2006 esto para información para los colombianos una instancia permanente para dialogar sobre asuntos migratorios cooperación judicial asistencia a detenidos visas y extradición en este nuevo encuentro entre autoridades colombianas y estadounidenses se abordarán temas como visas de estudiantes y trabajadores temporales para que los colombianos tengan opción de viajar y quedarse de manera regular bueno señores más fácil no creo que es más fácil imposible no hay que ser sacrificio al venezolano habló por el venezolano hace sacrificio y hasta colombia pero notó un tiempo allá y tratar de calificar y venden eso no calificar y por último washington brindar asistencias técnicas y financieras a bogotá para el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad migratoria en abril eeuu anunció que crearía centros para gestionar las solicitudes de inmigrantes en colombia y guatemala donde las personas podrán acceder a algunas vías legales de migración como obtener el estatus de refugiado programas para reunificación familiar y permisos laborales sí porque yo no tenía yo no tenía muy un punto muy claro y le puse a un abogado de inmigración refugiado de asilo cuál es la diferencia que el refugiado ya viene con papeles se ha refugiado ya viene ya con con su papel bastante adelantado en cambio el asilo político tiene que llegar aquí está unido un abogado a pesar de proceso para un abogado para que te haga todo el papel o tal y que se yo en cambio refugiado tiene mucha más ventaja dice que la expectativa es que esos puntos puedan evaluar los casos de hasta 6 mil migrantes al mes eso es lo que aspiran aseguró el secretario de seguridad nacional alejandro mallorca y que tenga un impacto significativo en las decisiones migratorias en la región también comentan que este anuncio se enmarca en la batería de medidas anunciadas por eeuu ante el levantamiento del título 41 41 que jodió bastante de mayo esa norma permitió más de 2.5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en el año 2020 como podemos recordar durante la pandemia con el pretexto de la misma durante el mandato del expresidente donald trump que fue durante el 2017 2021 bueno señores damas caballeros amigos migrantes compatriotas está la posibilidad a la puerta está abierta hay que se sacrificie a colombia y bueno y así sus citas justamente de lo que no se ven que a través de que sea la embajada será una aplicación inicialmente van a ser gestionados los puntos de atención y orientación de la agencia de las naciones unidas para los refugios aquí los puntos de referencia y orientación de la organización internacional para la migración estas son las encargadas de procesar las solicitudes bueno señores aquí estamos siempre apoyando orientando informando tratando de que la gente entre esta unión legal que es lo que se quiere no entra legal y a cualquier país es excelente está legal señores excelente está legal es muy sabroso en la legal en tener tu licencia tus documentos al día para tus impuestos de tu social security eso lo mejor que puede haber hecho eeuu hasta luego